Aleluya Hivusay Oh, yesuu. Hivusay Kwa za bananate. Mubihev josev zaba Kuriyisi. Yesuuu. Hivusay Kwa za bananate. Y ahora me puse Como Jesús Y ahora me puse Y ahora me puse Como mí Y ahora me puse Pues aquí en la noche Y ahora me puse Tú es tu Señor Y ahora me puse Que me puse Y ahora me puse Y ahora me puse Que me puse Y ahora me puse Y ahora me puse ¡Urasita! ¡Urasita! Te cante a gushirme, mami ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!